Señora, señora, viene su esposo ¿Qué? Apúrese, apúrese Dele, rápido Ya, con cuidado Apúrate La bata Apúrese, apúrese Vete, vete, vete Hola mi vida, ¿cómo estás? Mi amor Princesa, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces aquí? No, me vine temprano del trabajo porque estaba ansioso por verte a ti y a mi bebé hermoso Ajá, sí, sí, este, estoy un poco cansada, ¿sabes? Vine a tomar el sol y ya me cansé Sí, pero... Sí, ¿sabes qué? Nos vemos en un rato porque de verdad me siento mal, estoy... Debo tener isolación Claro mi amor, yo me imagino, mejor anda a descansar Sí, nos vemos ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo que qué pasó? ¿Para qué te pago? Para que me avises que mi esposo viene y me tengo que poner la barriga falsa Bueno, perdóneme, pero es que yo no soy adivina, yo no sabía que él venía hoy del trabajo súper temprano No me interesa, a mí lo único que me importa de todo mi plan es quedarme con la plata de mi marido Toma Y por favor, haz tu trabajo Mi mamá Todo el tiempo estuvo fingiendo Esa barriga Papá, una pregunta Hola hijo, dime, cuéntame Las panzas son de pan y se pueden sacar ¿De dónde tú sacas esas cosas? No, no son así hijo No, es que solo te quería preguntar ¿Por qué preguntas eso? Se me vino a la cabeza, estaba jugando y le quería preguntar Bueno Solo era eso Bueno, anda a estudiar Ay sí mi amor, te extraño tanto Ok, en el parque nos vemos Sí, me parece excelente, pero ay Dame un momento porque tengo que cambiarme y ponerme este pan Sabes que tengo que seguir engañando a mi querido marido para poder quitarle todo su dinero Está bien Ok, nos vemos en un rato Ahora tengo que salir con esto Papá, tienes que traerme algo ¿Qué pasó hijo? Valeria no está esperando ni un hijo tuyo ¿Tú vas a seguir con eso? ¿Por qué tú dices eso? Papá, es verdad, yo la estuve viendo y no está esperando ningún hijo tuyo Ve César Escúchame Me tienes harto con tus cosas con Valeria Tienes que quererla, ella va a ser tu mamá Y deja de estar inventando cosas, ¿sí? Pero papá, es en serio ¿De dónde tú sacas esas cosas? ¿Eres loco? Ve César, hazme el favor Vete a tu cuarto Ponte a hacer tu tarea hasta que yo te diga Aquí estamos reunidos para celebrar la boda de Valeria y Andrés Valeria atrás ¿Acepta por esposo a Andrés? Acepto Andrés, ¿acepta por esposo a Valeria? Acepto Ya pueden traer los anillos Ahora sí tendrás tu merecido ¿Qué significa esto? Esto es toda una equivocación Dame eso Dame Mi amor, eso no es lo que tú crees Valeria, ¿qué es esto? Es Photoshop, eso... ¿Cómo que es Photoshop? ¿Me estás engañando y con mi mejor amigo? Nada de esto es real ¿Cómo que no es real? Explícame esto entonces Es un error Mira, te lo puedo explicar de verdad Esto todo es un error No, 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 de verdad Es esto, ¿vale? Esto es un error O sea, tú todo este tiempo me estuviste viendo la cara de estúpido Ay, mi amor, te extrañé Mi amor, yo también te extrañé No sabes todo este tiempo lo que me ha sucedido Y bueno, gracias a Dios estás aquí conmigo Mi vida Uy, Valeria No sabes lo que te espera Mi amor, ve, eso es Photoshop, no soy yo Te lo puedo jurar No te creo nada, Valeria, por Dios O sea, ¿qué son estas fotos? ¿En qué momento? O sea, tú solamente estuviste conmigo siempre por mi dinero Pero, mi amor, por favor, te lo puedo jurar No soy yo No, 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 ¿qué es...? Pero, por favor, mira Esto es increíble ¿Y qué es esto? ¿Pero qué hiciste? Valeria, por favor O sea, me mentiste, no estabas embarazada No ¿Cómo? Mira, te explico, sí, sí estuve embarazada, pero... No, no, ¿qué es esto? ¿Qué pasaron cosas? ¿Y qué es esto? Un pan No, de verdad que... Mi amor, te lo puedo explicar todo En serio, por favor, no me dejes El anillo No, 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 de verdad ¿Qué anillo? Devuélveme mi anillo Pero... No te lo mereces Mi carro, mi casa ¿Me vas a dejar sin nada? Tú estabas conmigo solamente por mi dinero No eres mi interesada Pero... No te mereces sin nada No te quiero ver más ni una Vente, hijo Pero, mi amor... Tenías razón Gracias por advertirme sobre todo lo de ella Y nunca te creí Todo es tu culpa ¡Arruinaste mi día! Mam Mi amor, por favor Pero... Dios mío ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todos! ¡Uy! Ahora me quedé yo sin nada ¿Qué hace usted aquí también? ¡Uy! ¡Uy! Todo es culpa de ese niño ¡Uy! Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Uy! ¡Hot три! ¡Uy! ¡Uy!